Hola, saludos cordiales desde Playa Hermosa, donde la vida es más sabrosa, viva o baja. Estamos deletando paladares, tenemos aquí la familia Hernández, visitándonos desde Los Ángeles. Y vienen a probar los caídos de robalo, con tajetra y chinolas. Ahorita nos vamos a aventar el pulpo enamorado. Camarones pipichú. ¿Cómo lo están pasando hoy? Quisadilla, Playa Hermosa. Madera Fender. Vamos a preparar el pulpo enamorado. Voy a ocupar el satélite, ¿cómo es? Cuáño y olor. ¿A dónde está, verdad? Sí. Ok. Dejar que es el pulpo. Me ha quedado lindo el pulpo. Ejente. El pulpo fresco de aquí, de la Baja California. Ahorita la cámara, de la cámara, de los pulpo cerquitas. El pulpo cerquita. El pulpo cerquita. Es el pulpo enamorado. Llevo una pizca de mantequilla. De vegetal. Ponemos el pulpo, un pelo ligado. Ponemos el pulpo, un pelo ligado. Ponemos el pulpo. Lleva el camarón. Lleva la alegría y el sabor del apicuchú. Lleva un poquito de ojito. Este pulpo enamorado, vamos a dar honor a nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Saludos para todos. Saludos a San Carlos Baja California Sur. Culpo enamorado. El partido de la casa. El partido de la casa. Malvita. El partido de la casa. Están intentando hacer las ramas. con el sabor de la leña con el sabor de su enamorado El saborcito rico, un poco enamorado. Ah no, estamos bien, ok. El saborcito rico, un poco enamorado. 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 El saborcito rico, un poco enamorado.